Buenas tardes y bienvenidos todos a su comunidad educativa Luxmundi, donde vamos a tener esta tarde una charla con nuestras orientadoras de primaria, Celidette Luis Ruiz, y tenemos a Natalia Cáfaro con ustedes. Entonces, antes de iniciar, pues tenemos las palabras de bienvenida de nuestra directora general, la doctora Leonora Elmúdez y de Bancalari. Bienvenidos y qué bueno que están con nosotros. Buenas tardes, queridos padres y madres. Es un gusto poder tener este espacio con ustedes. Como ustedes recordarán, en las reuniones de inicio de año escolar, en esta ocasión privilegiamos el espacio para organizar con ustedes cómo sería este año diferente, ¿verdad? A otros años anteriores. Y, pues, privilegiamos dejar lo que es esa parte que siempre compartimos con ustedes, que es el ciclo de vida por el cual están pasando sus hijos en los grados, ¿verdad? Para hacerlo en un momento distinto y darle más énfasis, hacerlo con un poco más de tiempo y, sobre todo, también traer al espacio del conversatorio cómo maximizar el trabajo y las situaciones afectivas y demás en este momento de educación remota, en este momento de pandemia. Así es que este es el último webinar que tenemos en este set. Se estarán haciendo, el Departamento de Orientación a través de la Escuela de Padres estará haciendo este tipo de experiencia y conversatorio con ustedes a través de todo el año escolar. Gracias por los insumos que han ido mandando a través de la encuesta que han llegado a través de las Madres Guías. Y, nada, agradecer a Celidea, a Natalia y a Vanessa por todos estos webinars que se han estado realizando. Y, nada, darle la bienvenida. Esto es un espacio para compartir y que ustedes al final puedan hacer todas sus preguntas, sus inquietudes, en fin, que se puedan llevar una idea más clara de cómo entender más a sus hijos en esta edad en la que están y en estas circunstancias particulares por las que estamos viviendo. Así es que que Dios los bendiga grandemente y qué bueno contar con todos ustedes. Le dejo con Vanessa. Bueno, pues, como decía la doctora Leonor, ahora, pues, iniciamos este conversatorio que va a tener primero Natalia y Celide con ustedes y al final pueden hacer preguntas. Las preguntas las pueden escribir en el chat o las pueden después, pues, compartirlas oralmente con las expositoras. Así que, nada, pues, Natalia y Celide, iniciamos con ustedes esta presentación. Gracias, Natalia y Celide. En la etapa preoperacional, en la etapa preoperacional, en la etapa donde, pues, vemos tantos cambios en ellos y, sobre todo, en esta época de pandemia, de cerramiento, que estamos tan pendientes de cómo ellos van a vivir esta etapa, de cómo esta etapa les va a afectar a ellos. O si en verdad va a ser un aprendizaje o las dos cosas. ¿Qué trascendencia va a tener esto en sus vidas? Vamos a seguir viendo adelante. Vamos un poquito a concentrarnos en dónde ellos están ahora mismo. En qué momento ellos están. Ellos están en medio de las operaciones concretas y la etapa preoperacional. Quiere decir que todo lo que ellos están en medio de la etapa preoperacional. Quiere decir que todo lo que ellos están viviendo ahora, de acuerdo a su etapa de desarrollo, es concreto, es tangible, es algo que realmente puede ser dado y visto. Ellos, ellos entienden de una forma menos abstracta. Entonces, todo su mundo, ellos lo quieren tocar, ellos lo quieren ver, ellos lo quieren experimentar. También tienen un desarrollo muy bueno de la motricidad, no solamente de la motricidad gruesa. Ya sabemos que la motricidad gruesa es, pues, todo lo que es escalar, subir, bajar, trepar, correr, todo lo que es la motricidad gruesa. Junto con el desarrollo pleno de la motricidad fina. Todo lo que es colorear, ensartar, aparear, todos esos ejercicios motrices que desarrollan lo que es la prealfabetización. Son ejercicios de prescritura. Esa motricidad fina está en su auge ahora, está en su mejor momento. Por eso a ellos les encanta colorear. Ellos viven mandando dibujos de tareas. Les encanta la tarea con dibujos, les encanta dibujar, hacer bolitas, hacer actividades creativas, porque eso es lo propio de su etapa. Les gusta explorar. Les gusta explorar. Les gusta explorar su medio ambiente. Se vean lo característico de su medio ambiente, quieren verlo, quieren explorarlo. Son súper curiosos y se dan cuenta de cada detalle. O sea que ellos están en eso, en esta etapa. Son activos y absorben todo lo que les rodea. Muchos de ellos son enérgicos, kinestésicos, quieren correr. Absorben todo lo que les rodea. Quieren hablar sin parar. Yo tengo una chica, una alumna que habla mucho. Entonces ellos absorben todo lo que les rodea y quieren interactuar. Quieren absorber todo lo que su mundo les brinda. La siguiente. Los chicos más grandes, que son ya los de cuarto, quinto y sexto, siguen esta etapa de operaciones concretas. Quiere decir que su aprendizaje sigue siendo de manera tangible. Lo que ellos pueden palpar, ejemplos concretos. Esa es la forma como ellos aprenden. Definitivamente ya los chicos que están en sexto grado comienzan a pasar un poquito a la etapa, a una etapa donde ellos pueden hacer abstracciones. Pero eso viene ya un poquito con la madurez. Mientras tanto y ahora mismo nos podemos concentrar en que todos ellos están en estas operaciones concretas. Quizá en el segundo cuatrimestre o algunos niños que son un poco más maduros ya pueden abstraer un poco más. Se inicia también los cambios físicos en este proceso. Ya sobre todo podemos ver en las niñas de manera especial de quinto, de sexto grado que comienzan a tener ciertos cambios, a convertirse ya en señoritas. En algunas oportunidades hemos tenido niñas también de cuarto grado que comienzan este proceso de crecimiento. Pero eso va a depender definitivamente de la genética de cada persona. Y ya en los varones vemos que es cerca de finales de sexto grado cuando ellos comienzan a darse ese estirón. Ya en séptimo y octavo es que realmente los varones se puede dar como más visible el tipo de cambio físico. Vemos también que en este tiempo los niños suelen ser un poco más independientes y responsables. Y nos podemos dar cuenta que los chicos que fueron alimentados a través de años anteriores al ser más independientes y responsables, pues ahora mismo eso se ve de una manera más precisa. Son esos chicos que actualmente podemos ver que entran sin ninguna dificultad a sus clases, que manejan muy bien su horario académico. Pero si estuviéramos de forma presencial, también son esos niños que pueden hacer su movilidad de un salón a otro y se llevan todos sus materiales, están ubicados en qué le corresponde a cada clase y en cada momento. Y vemos también que en esta edad ellos pueden asumir muchas responsabilidades de la casa, de cuidar mascotas, de prepararse algunas cosas, de estar pendiente de su área académica. Y ellos hacerse diligentes en resolver algunas de estas situaciones. ¿Seguimos? Bien, los chicos en esta etapa, todos, todos los de básica, de primera a sexto, y todos los niños necesitan esa seguridad, ese apoyo emocional. Y para darle ese apoyo emocional necesitamos brindarle seguridad. ¿Y cómo le brindamos seguridad? O sea, conteniendo sus emociones, por eso relacionamos el área emocional, sus emociones en este momento. Dándole la seguridad de que todo va a estar bien. Si un día le dicen, bueno mami, yo me siento triste, estoy cansado, como algunos de ellos me dicen, yo quiero que este encierro acabe, bro. Eso es lo que yo quiero. Bueno, darle la seguridad, un mensaje compensatorio. O darle la seguridad, la tranquilidad. De que sí, mi amor, eso tranquilo, eso va a acabar, va a llegar su momento. Vamos a aprender a vivir con esto, todo está bien. Hemos pasado otras cosas juntos. Entonces, brindarle esa seguridad es brindarle apoyo emocional. Darle esa atención. Si en un momento los niños de básica, eso es muy importante, son rutinarios. No es que yo les voy a dar la atención en el fin de semana o en algún momentico. Traten de darle la atención en los momentos que los niños no necesitan. En sus momentos de la rutina diaria. No tienen que ser en todos los momentos. Pero estar presentes en su vida. Estar presentes en su vida y en su rutina en la semana. Que ellos digan, sí, yo cero con mami, yo hago esto con papi. Entonces, ellos registran a papá y a mamá. Y eso se les queda grabado. Porque recordemos que ellos están en mente absorbente. Ellos están absorbiendo todo lo de su medio ambiente. Y se les está grabando. Entonces, darle atención. Darles reconocimiento. Si hacen algo bien, elogiarlos. Es muy importante, entre un hermano y otro, elogiarlos. Elogiar la cualidad o la destreza que cada uno tiene. ¿Usted quiere que su niño se comporte mejor? Pues elógielo. ¿Usted quiere que su niño repita una conducta positiva? Retroalimente esa conducta. Cuando él no lo espera. En el momento que él no lo espera, dé los reconocimientos. Qué bien tú has arreglado. ¿Tú ves que tú arreglaste tu cama hoy? Es que yo sé que tú eres un niño muy organizado. Tú eres súper organizado. Porque así tú eres de pequeño. Darle afecto. Ese afecto que ellos necesitan. Sí lo necesitan. No son tan tan pequeños, pero sí necesitan afecto. Necesitan afecto y valoración. Ese afecto lo necesitan. Un momento de darle un abrazo. Hay algunos que en el momento que se duermen es que le dan ese abrazo a mami. Hay algunos que es por la mañana. Hay algunos que es el día entero. Bueno, no importa. Darle ese afecto. Porque si lo piden es porque lo necesitan. Lo necesitan. Esto es muy importante. Autogestionarse como adultos. Para el manejo de las emociones, esta parte es muy importante. Muchas veces decimos, bueno, es que mi niño es de tal forma. No es que es mi culpa. Pero resulta más fácil cuando yo estoy autogestionada con tener a un niño. Que cuando yo no estoy autogestionada. ¿Y qué es autogestionarse? Es controlar sus emociones. O regularlas. O darle la bienvenida. Darle la bienvenida. Sobrevivir con las emociones. Saber cómo vivir con ellas. Y si usted sabe lo que funciona para usted. Pues respirar. Hacer un pasatiempo. Un hobby. Un tiempo fuera. Como los niños pequeños que a veces tenían un tiempo fuera en el curso. Y volvían y se insertaban. Pues si usted necesita un tiempito fuera con una amiga. O un tiempito fuera haciendo algo. Coge ese tiempo fuera. Se busca su centro. Y vuelve. Y se reintegra. Y contiene las emociones de sus niños. Dos personas desbordadas. No se pueden contener. Entonces es muy importante nosotros. Primero autogestionarse. Y después entonces contener las emociones de los niños. Que necesitan que se las contengamos. Porque son los padres. Los que pueden contenerlas. Y somos los padres. Los tutores. Nosotros. Enseñarles esa contención. Adulsa que somos adultos como reguladores de emociones y de ansiedad. Y en este momento que tenemos ansiedad. Regularlos. Enseñarles que vivir las emociones no está mal. No hay que taparlos como en una botella. No. Deja salir tus emociones. Y poco a poco vas a saber cómo vivir con ellas. Yo te voy a ayudar. Yo estoy aquí contigo. Es eso. En cuanto a la socialización. Los niños necesitan. Y es vital para ellos poderse relacionar con otros niños. Con su grupo de pares. Ustedes mismos han tenido muchas inquietudes. Porque quieren que los niños vuelvan a la escuela. Y compartan con sus compañeros. Bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia. Y tenemos que regirnos por los ministerios correspondientes. No podemos hacerlo. Pero sí le motivamos a que ustedes puedan crear con su familia espacios. Donde puedan juntarse con los primitos. O con amigos que ustedes tengan muy cercanos. Que sean íntimos. Conocemos de algunas familias que lo están haciendo. Y es una forma de compensar el tema de que no tengan ese tiempo con sus compañeros en el colegio. Juntarlo los fines de semana. O alguna vez en la semana. Para que puedan compartir con otros niños. Vemos también que la familia es el centro de seguridad de cada ser humano. Yo creo que nosotros, aún estando adultos. Cuando tenemos alguna situación. Nos recordamos de ese hogar estable. Donde nos brindaban como esa cercanía. Pues eso es lo que sus hijos necesitan ahora. Realmente que ustedes puedan brindarle estabilidad, afecto, contención. Como le estaba mencionando Celide. Que puedan tener un tiempo con ellos para jugar. Pero también para reflexionar. Para enseñarles algunas cosas académicas. Para poder, en algunos casos, orar si oran juntos. Hacer algunas actividades juntos. Y poder propiciar estabilidad y seguridad a sus hijos. Porque realmente esta es la fuente que ellos tienen para estar tranquilos. Si vemos que los niños, mientras más grandecitos, como que se van alejando de casa todavía en esta edad de la escuela primaria. Nosotros, la familia, los adultos, somos quienes le brindamos la seguridad a esos chicos. Seguimos. 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 Se bañen. Desayunen un poco. Y luego a las 145 puedan estar frente a sus pantallas tranquilos. No es lo mismo un niño que se levanta relajado, tranquilo. Que un niño que se levanta faltando 5 o 10 minutos para las 145. Porque no está en paz para comenzar el día. Entonces nosotros les exhortamos a que puedan tener un tiempo prudente. Para despertar a sus hijos con amor. Para que esos chicos puedan bañarse, quitarse un poquito ese tema del sueño, alimentarse adecuadamente. Y entonces comenzar sus clases a las 145. Que de hecho, esa apertura pedagógica también les sirve a ellos para organizarle el día. Porque se les presenta su horario. El profesor los contiene. Hace algunas oraciones con ellos. O sea, que definitivamente es un espacio especial que la escuela ha creado para orientar a sus hijos y guiarlos durante este tiempo. Y también lo hemos hecho cuando hemos estado de manera presidencial. Creemos importante también que el espacio donde sus hijos estudien debe estar ordenado, iluminado, ventilado. Que tenga sus materiales cerca. Les voy a comentar algo. Llegó hace dos semanas. Yo estaba dando la clase de los hábitos en cuarto grado. Y una de las niñas me comentó que ella estudia en un lugar en la casa. Pero que ella no tenía como dónde poner sus materiales. Y que ella finalmente lo que hizo fue buscar un cajón. Y ahí puso sus lápices de colores. Los materiales que necesitaba. Porque ella me comentó que se le era muy difícil. Cada vez que tenía que hacer algo. Pararse de su lugar a su habitación. A buscar las cositas. Y lo que tenemos es que propiciar que sus chicos tengan. Tengan a mano lo que necesitan. Quizás ese cajón no se ve tan bonito. Pero ahora mismo su hija lo que necesita es tener sus materiales a mano. Para poder realizar entusiasmada y ordenadamente su ciclo de aprendizaje. Vemos también que el tiempo de descanso y diversión es vital. Los niños pasan la mañana ahora en frente de una pantalla. Están sentaditos. Tienen poco movilidad. Creemos que tenemos que propiciar que por la tarde ellos tengan actividades físicas. Si tienen un patio maravilloso. Que salgan a corretear. Montar bicicletas. Si viven en un edificio quizás hay un área de juegos. O quizás aprovechar que muchas veces los abuelitos tienen casas grandes. Llevarlos para que puedan compartir y jugar y corretear. Aunque no sea diario. El que no tenga la oportunidad de hacerlo diario. Pero al menos un par de veces a la semana. Eso va a ayudar mucho a sus hijos. A que puedan desconectarse de la pantalla. Y que puedan tener actividad física. Con respecto a la pantalla. Tenemos conocimiento. Y nos parece bien que muchos de nuestros alumnos y otros chicos. Tienen algunas actividades extracurriculares. A través de pantalla. Si son actividades formativas. Y de buen contenido maravilloso. Que estén frente a la pantalla haciendo eso. Pero si es para pasar mucho tiempo jugando con los videojuegos. O bajando videos y demás. Entonces tenemos que tratar de buscar la forma de desarrollar. Despegarlos un poquito. Y que ellos puedan jugar y hacer otro tipo de actividades. Con los más pequeños. Creo que se hace muchísimo más fácil. Poder tener en la casa cuentos. Cosas para colorear. Inclusive hasta dejarle tiempo. Sin hacer nada. Para que ellos creen y busquen qué hacer. No está de malo. En algún momento ellos estén aburridos. Y así ellos pueden poner en práctica. Toda la creatividad que tienen. ¿Seguimos? Esto es muy importante. Cada niño es diferente. Y tiene necesidades particulares. A veces lo que funciona para un niño. No funciona para el otro. Y entre ustedes mismos. Sé que hay comentarios. Pero mi hijo se siente en la computadora. Está tranquilo. Ve su clase. Y otros padres. Diciendo. Pero que el mío. Se acuesta. No levanta la cabeza. Apaga la cámara. Le cuesta estar. Entonces cada niño es diferente. Y a veces muchos de estos niños. Que le cuesta conectar. Presentan algún tipo de situación. O quizás son niños que necesitan más. Enfocarse más. Algunos tienen algún problemita de atención. Algunos tienen tema a nivel de aprendizaje. Y demás. Entonces eso hace que esos niños. Como no. Como no están llegando. Y están haciendo lo esperado. Se desmotiven. Entonces nosotros como adultos. Tenemos que tratar de brindarles a ellos. Esa estructura. Y el seguimiento. Para que puedan estar. Nosotros hemos escuchado muchas veces. En el colegio. Y ya. También en otros contextos. Los padres. Él lo puede hacer. Porque él es grande. Y él tiene 10 años. Y a veces uno tiene que decirle. Señora. O señor. No es que no quiera hacerlo. Es que no puede. Entonces tenemos también. Que darnos cuenta. Que si nuestros hijos. Tienen ciertas necesidades. A nivel de atención. O de mucha atención. O de mucha actividad. Hay que tener una supervisión. Más cercana. Y hay que ayudarlos. A poderlos enfocar un poco más. Porque ellos solos. Por sí mismos. No lo pueden hacer. Es como un mordorcito. Que tienen adentro. Y ellos no lo pueden controlar. Tenemos nosotros. Como adultos. Tratar de ayudarlos. En ese sentido. Vemos también. Que cada familia. Tiene dinámica diferente. Lo que le funciona a una familia. No le funciona a otra familia. En este contexto. De que hay que supervisar. Los trabajitos en casa. Pues ponerse de acuerdo. Si es mamá que está en casa. Pues lo día que mamá está en casa. Que supervise. O si funciona. Que sea papá que lo haga. Cuando llega. Pues entonces. Que sea papá que lo haga. Y ver entonces también. Si la persona que les acompaña. En la casa. Si ambos están fuera. Puede dar una revisadita. Cierta supervisión. Para que sus hijos. Estén entrando. Estén haciendo lo que tienen que hacer. Ver a nivel académico. Ver qué funciona. En cada familia. A veces. A algunas familias. Le funciona mucho. Preparar a los chicos. En la noche. Porque en la mañana. Es que tienen el corre corre. Pero sin embargo. Hay otras familias. Que le funciona. Prepararlos. Más tempranito. Por la mañana. Porque en la noche. Están muy cansados. Sería bueno. Que ustedes exploren. Qué nos funciona. A nosotros. Como familia. Y qué le puede funcionar. A mi hijo. Y eso es lo que tienen que poner. En práctica. Ser creativos. En este proceso. Y tratar de. De suplir. Esas necesidades. Que tienen sus hijos. Y de ver. Cómo ellos funcionan mejor. En medio de esta situación. Estas estructuras. Que hemos visto. Deben de ser supervisadas. Constantemente. Por un adulto. Bueno. Ustedes me dirán. Pero yo no estoy en la casa. Natalia. Está bien. Tengo una llamadita. Por teléfono. La persona del servicio. Que les pueda. Ayudar también. Los chicos. Que son. Más responsables. Quizá usted. No tenga que tener. Un monitoreo. Tan cercano. Pero son niños. Necesitan tener. Una figura. Detrás. Que le esté supervisando. Y si comienzan. Ustedes ahora. A tener esta estructura. De levantarlo temprano. O de supervisar. Algunas cosas. Entonces. Hasta que esto. No esté internalizado. En sus hijos. Y estén maduros. Debe de haber. Alguien constantemente. Recordando. Avisando. Hasta que ellos tengan. La madurez. Es suficiente. Y lo puedan hacer solos. Formar para la resiliencia. Formar para la resiliencia. Bueno. En este tiempo. Sobre todo. Formamos para la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues. Pues. Básicamente. El valor. Que ahora mismo. Tenemos que aplicar. Sobre todo. Para este momento. De pandemia. De cerramiento. Que estamos. Sacar. Ver. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? En este momento. ¿Qué me ha enseñado? En este momento. ¿Qué cosas? Yo no había descubierto. ¿Qué he descubierto? En este momento. ¿Cómo he aprendido? A ser más resiliente. La próxima. La resiliencia. Que es la capacidad de sobreponerse. En momentos críticos. Como lo dice aquí. Saber adaptarse. Los momentos críticos. La capacidad de poder. Levantarse otra vez. Bueno. Me siento mal. Me siento triste. Esto es un momento fuerte. Pues. Prueba nuestra capacidad. De poder levantarse. De cómo somos valientes. De poder entregar lo mejor de nosotros. Y sí aprender. Este es un momento que estoy pasando. Pero me voy a sobreponer. Pero voy a salir adelante. Esto es una prueba. Pero la prueba. Es que se prueban los. O sea. A las mejores personas. La prueba les sirve. Para sacar lo mejor de sí. Y es la resiliencia. Que saca lo mejor de nosotros. Entonces. En este momento. ¿Cómo yo me sobrepongo? ¿Cómo yo enfrento este momento crítico? ¿Qué yo he practicado? ¿Qué me ha funcionado? ¿Cómo yo me he adaptado? ¿De qué forma? ¿Qué puedo implementar? ¿Qué me puede ayudar a adaptarme mejor? Y esta resiliencia. Transmitírsela a los niños. Vamos a enseñarte cómo ser resiliente. ¿Qué te puede ayudar? Ellos lo dicen en la clase. Hoy la clase de hoy. Exactamente. O casualmente. Era de las resiliencias. Con los chiquitos de primero. Y si ellos hablaban de. Ser valientes. Eso era lo que ellos hablaban. Los de primero. Ser valientes. Yo quiero que termine este momento del encierro. Pero yo soy valiente, profe. Yo soy valiente. Entonces para ellos quizás se identificaron con la valentía. Como en otros momentos se puede identificar con unirse con la familia. Otros me dijeron que sí. Que están más unidos con su hermano. Que se sienten más cercanos. Entonces siempre hay algo positivo que se saca. Y sí nos podemos levantar. Y sí podemos encontrar la luz. Que en el momento que nos sentimos que todo está mal. Que todo está. Que no sabemos por dónde comenzar. Tenemos esa capacidad de sobreponerse. Y podemos practicarla. Y ponerla en práctica y salir adelante. La próxima. Esas relaciones empáticas. Esa relación empática con mi hijo. Me ayuda mucho en esa resiliencia. ¿Por qué? Porque le da calor a esa resiliencia. Le da calor a esa resiliencia ponerse en práctica. Esa relación empática. Me pongo en el lugar de mi hijo. Conchole. Él está en esta edad. Si yo hubiera estado en la pandemia. O hubiera estado encerrado. En la edad que él se encuentra. ¿Cómo yo estuviera? ¿De qué forma yo estuviera? Entonces un poquito es. Tener esa empatía con ellos. Ponerse en el lugar de ellos. Entrar en los ojos. Ponerme los lentes de él. Ponerme sus ojos. Y ver cómo él quizás está viendo en este momento su realidad. Poder salir de mí. Y un poquito ponerme en su lugar. La flexibilidad y la creatividad. Ser flexibles. Ser flexibles. Que si no se puede dar un día que planificamos algo. Ay bueno. Pues vamos a aprender a ser flexibles. Vamos a aprender a ser creativos. Si estamos en la casa y tenemos que estar todos juntos trabajando. Y todos juntos. Uno trabajando en un cuarto. Otro haciendo la tarea en otro. Otro. Bueno. Vamos a tener creatividad. Vamos a ver cómo nos dividimos los espacios. Vamos a ver cómo quizás hasta nos ayudamos mutuamente. Y entonces antes quizás estábamos en sitios separados y no nos podíamos ayudar. Y ahora estamos más cerquita y nos podemos ayudar. Es dejar fluir la creatividad en este momento. El sentido del humor ayuda mucho. El sentido del humor es genial. ¿Por qué? Porque los niños necesitan un grado de felicidad en su vida. Entonces. Ese grado de felicidad que puede ser ese momentico. Donde se rían. Puede ser ese momentico. Entonces vamos a darle ese sentido de humor. Vamos a darle esa risa. Vamos a darle esa sonrisa diaria. Esa bienvenida al día. Ese sentido del humor que llena el día y ríe. La risa saca esas endorfinas que necesitamos. Entonces sí. Vamos a que parte del día o algunos momentos en el día. Vamos a ayudarlos a que ellos se rían. A que ellos brinquen, salten, se rían con nosotros. Hagamos un juego juntos. Recordémonos de nuestra niñez. Y saquemos ese sentido de humor. Que quizás uno piensa. Bueno, que saco el sentido de humor. Me pongo más flojo. No, no, no. Hay momentos para sacar el sentido de humor. Hay momentos. La autonomía y la perseverancia. Esta resiliencia saca mucho la autonomía en los chicos. Saca mucho la independencia en los chicos. Yo quiero que ustedes vean hoy, sí. A veces les da trabajo. Pero la mayoría, por ejemplo, sus microfonitos. Ellos lo quitaban y lo ponían. Y sabían hacerlo. Y realmente los de terceros estaban dándole clase de cómo hacer una actividad a otros. O sea, ellos han tenido, han desarrollado más la autonomía. Desarrollan más la independencia en este periodo de resiliencia. La perseverancia. La perseverancia de que sí, de que yo voy a seguir adelante. De que este tiempo va a acabar. Yo tengo que perseverar. Enseña ese valor de la perseverancia. Refuerza ese valor de la perseverancia. De empezar y terminarlo. Del hábito. De todo eso que realmente si seguimos, vemos que lo podemos lograr. Y que nuestro esfuerzo se toma en cuenta. Y que si perseveramos, vamos a llegar. El siguiente. Bien, creemos que poder ayudar a nuestros niños debe de ser algo intencional. Nosotros como adultos, estar siempre tratando de buscar la forma de motivar a nuestros hijos a que sean perseverantes. A que nuestros hijos sean empáticos. Buscar cualquier situación de la vida diaria para poder recalcar y retomar y reflexionar con nuestros hijos la importancia de ser creativos. De tener ideas diferentes. De que para una, se pueden dar diferentes soluciones a una pregunta. Porque eso le ayuda a que ellos puedan ser flexibles. Y su cabecita puede tener diferentes soluciones para diferentes problemas. El que ellos puedan ponerse en el lugar del otro. Pero eso, si no lo hacemos de manera intencional, nos va a pasar de largo. Lo que queremos es tratar de que se pueda aprovechar cada momento para poder trabajar con nuestros chicos. Ese tipo de situaciones y ellos lo puedan internalizar. En medio de estas situaciones, de estas situaciones, ¿quiénes han sido las personas que han ganado? Realmente las personas que tienen flexibilidad, creatividad, las personas persistentes. El que tiene deseo de lograr y de hacer las cosas. Si nosotros le inculcamos, le transmitimos a nuestros chicos ese tipo de valores. Entonces, probablemente, y no estoy probablemente seguro, cuando vuelva a surgir una situación. Porque volverán a surgir situaciones en la vida de nosotros, en la vida de sus hijos. Ellos van a tener las herramientas y los elementos necesarios para poder manejarse en esta situación. Mientras más resilientes ellos sean, ellos van a tener más oportunidad y capacidad de cuando vengan otras situaciones, resolver, adaptarse. En esta práctica de académica virtual, tienen más herramientas. Cuando volvamos de manera presencial y se vea cualquier otra situación, ellos van a tener la capacidad para poder hacerlo de manera diferente y adecuada. Quisimos también presentar un video que habla de la resiliencia. Nos pareció muy útil y es práctico. Queremos compartirlo con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Bien, pues muchas gracias. Hasta aquí ha sido nuestra presentación. Gracias a ustedes, Natalia y Selly, por haber compartido con todos nosotros, ¿verdad? todas las ideas que pueden ayudar a los niños en esta etapa de la vida y también en esta circunstancia que nos ha tocado vivir con este estresor, ¿verdad? Que permanece todavía con nosotros. Ahora pasamos a la parte de las preguntas. Pueden hacerla simplemente abriendo pues tu micrófono o escribiéndolo por el chat. Cualquier duda, cualquier duda, cualquier pregunta, comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentarios. ¿Alguna anécdota, comentario que quieran compartir con nosotros? ¿Alguna idea que quieran compartir? Sí. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a controlar la ansiedad? Es una pregunta que hace un padre por el chat. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Pues, básicamente, dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentra, hay que entender un poquito qué le produce la ansiedad. Entonces, una de las formas, dependiendo si es pequeñito, en el caso mío, es darle un mensaje compensatorio. Primero, ayudarle a que se tranquilice, que respire y que encuentre su centro. Porque si está desbordado en ese momento, pues, no puedo seguirle hablando, ¿eh? No podemos seguir hablando con un niño que está desbordado, sino vamos a ver. Vamos a encontrar un sitio donde tú te tranquilices. Yo no te puedo contestar si tú estás llorando todo el tiempo, estás gritando todo el tiempo. Vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos y entonces vamos a hablar. Vamos a hacer ejercicios, vamos a... Entonces, el niño poco a poco se va calmando, ¿eh? A veces el niño se va calmando dándole su pequeño espacio. A veces uno le puede hasta cambiar el tema, dependiendo de la edad que tiene. A veces en la misma oficina que yo tenía en el colegio, yo le cambiaba el tema y le comenzaba a hablar. Y cuéntame, ¿qué tú haces en la tarde? No, ya no estamos hablando de eso, no te preocupes. Entonces, un poquito es o disociarlo del tema o tranquilizarlo. Podemos probar tranquilizándolo un poquito con métodos de relajación. También disociándolo del tema específico, siendo empático y tratando de contener sus emociones. Después de ahí, siempre tenerle al final, ya cuando esté tranquilo. ¿Y qué crees tú que puedes hacer con eso? ¿Qué crees tú que podemos hacer? Ya cuando esté bajito, cuando esté más tranquilo. Podemos trabajar eso y después tener un plan de acción. ¿Qué tú crees que tú puedes hacer? Bueno, está bien, la próxima vez voy a compartir con mi hermano, voy a dejarlo que él vaya primero. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? Y mañana puede comenzar él el juego. Entonces, es un poquito llevarlo a que él mismo vaya reflexionando. Primero, tranquilizarlo, dándole las alternativas, dependiendo de lo que funcione. Y después de ahí, pues, tratando de que él con preguntas reflexivas pueda ir llegando poco a poco a lo que le funcione. Aquí hay otra pregunta. ¿Ayudaría a las clases de educación física en este proceso? Bueno, yo creo que sí, que realmente los niños necesitan mucha actividad física. Y ahora mismo, como pasan mucho tiempo sentadito, el poder estirarse, corretear, ver a sus mismos amigos también haciendo lo mismo, les va a ayudar bastante a desestresarse, a moverse. Y como hemos visto, ellos están en una etapa activa. ¿Qué necesitan? Corretear, ¿qué necesitan moverse? Sabemos que hay niños que necesitan más que otros, pero en general, ellos necesitan tener una actividad física. O sea que sí, definitivamente es fundamental que los niños, en esta etapa y cuando ya salgamos de esto, realicen algún tipo de actividad física. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Dice que las clases de educación física no están incluidas en los horarios. Tal vez se pudiera hablar un poquito de eso, que empiezan por las tardes ahora. Sí, tengo entendido. Bueno, no sé si Graciela Nicola está con nosotros, pero tengo entendido de que sí, en las tardes se van a, se mandaron ya como las circulares para ofrecer las tardes deportivas. Están incluidas online, ¿verdad? Sí. Sí, aparte hay clases quincenales. Bueno, no, hay clases de educación física semanal. Es decir, en los horarios de los chicos debe aparecerle una hora semanal de educación física. Y el 15 de octubre creo que ya inician por las tardes, lo que son las tardes deportivas. Ya hay muchos padres que han inscrito a sus hijos y le van a dar oportunidad también a los niños de primer grado a inscribirse. O sea que sí van a tener esa opción y esa posibilidad de hacer ejercicio por la tarde. A partir del 15 de octubre inician esas tardes deportivas. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. ¿Cómo balancear el tiempo de ocio y de responsabilidad? Es decir, ¿qué tanto debo exigirle en este momento? Bueno, yo creo que dependiendo de la edad del niño, de los niños más pequeños es suficiente con la clase que se le están dando por la mañana. Los chicos más grandes, de hecho, se está poniendo cosas mínimas para trabajar en la tarde, porque entendemos que en medio de esta situación ellos tienen que tener un balance de poder hacer actividades físicas, de desconectarse de la pantalla y poder interactuar en la familia o hacer algún otro tipo de actividad fuera de la pantalla. Quizá en la tarde, quizá en la tarde, una hora o 45 minutos, que me parece ahora mismo mucho, porque no se le están poniendo muchas actividades para hacer en la tarde. Que ellos puedan tomarlo quizá media hora para subir las asignaciones que se le están colocando y el resto de la tarde que él pueda realizar algún tipo de actividad. Aprovechar esta oportunidad que va a tener la escuela de abrir las tardes deportivas. También tenemos conocimiento de que otros niños practican otras cosas, instrumentos musicales de manera virtual. Y algunos también están saliendo ya de manera presencial. Si entienden que su hijo necesita salir de casa y usted se siente cómodo y seguro, pues investigue y explore en qué lugar pudiera estar su hijo para sacarlo un poquito de la casa. Y la parte académica, con lo que estamos trabajando por la mañana y quizá media hora, 45 minutos por la tarde, nosotros entendemos que es suficiente. Es importante que el niño se desconecte. Porque una cosa es el colegio y en el momento que el niño, si del colegio normal el niño se tiene que desconectar y hacer actividades en la tarde que sean totalmente diferentes, en este caso es difícil para un niño estar frente a la pantalla. Entonces, mis recomendaciones son actividades que sean totalmente diferentes y que le apasionen al niño. Porque de esa forma el cerebro se desconecta y el niño se concentra totalmente en lo que está haciendo. Quiere decir que se oxigena el cerebro y tiene más estabilidad emocional y saludable. Y a la vez, por ejemplo, aprovechar los recesos para descansar. Porque a veces los recesos lo que hacen es coger la tablet y empezar a jugar juegos, vamos a decir, online y todo eso. Entonces, no descansan. Entonces, el receso que hacen en la escuela es para que se paren, para que hagan otra actividad que sea física y no que se queden después jugando en la computadora para después volver a coger clases. Porque entonces no descansan. Las tardes deportivas son presenciales. No, ahora mismo no se puede porque la Secretaría no lo permite. Yo quiero intervenir un momentito en eso. Padres, con relación a las tardes deportivas, es muy importante que ustedes hayan llenado esta encuesta o este instrumento que el profesor Arturo envió. En otras palabras, se estructuran los grupos, por ejemplo, de fútbol, de tal edad a tal edad, de la escuela completa, grupos de básquetbol, en fin. O sea, son los equipos deportivos que en momentos normales, pues siempre son equipos que practican en la escuela y que participan en todos los torneos. Pues lo que el equipo de deporte está haciendo es que le va a dar entrenamiento en horas de la tarde virtual. Pero ejercicios que van fortaleciendo y le van desarrollando destrezas en el ámbito del deporte en particular que hayan seleccionado. Pero hago la acotación porque es muy importante que si ustedes no han contestado o han dicho yo quiero que mi hijo participe en el equipo de fútbol de tal edad a tal edad, entonces es necesario que si quieren que lo haga, se aseguren de haber llenado eso para que esté considerado en el grupo, obviamente. O sea, que eso es bien importante. Y nada, cuando sí podamos hacerlo presencial, seguro, seguro que las cosas primero que vamos a querer hacer es que sus hijos vayan en la tarde, en grupitos pequeños, a hacer el deporte de manera presencial. Pero para esto necesitaríamos, obviamente, que el Ministerio de Educación nos autorice y todo este tipo de cosas. O sea, que ustedes sepan que del momento en que se pueda, nosotros seremos los primeros fascinados de que sus hijos ya puedan estar presencialmente en la escuela. Con el deporte y con las demás actividades y toda la parte educativa. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo ser flexibles sin llegar a ser permisivos? En el caso de los chiquitos, teniendo mucho en cuenta su etapa de desarrollo, la estabilidad entre, de acuerdo a modelos de conducta, entre flexibilidad y permisivo y controlador, es difícil, ¿verdad? Porque debemos de ser padres equilibrados. Entonces, es buscarle siempre la parte racional a lo que estoy haciendo. De acuerdo a su edad, me encuentro bien que mi hijo pueda estar haciendo tal cosa, sí, ¿con qué cosas puedo negociar y con qué cosas no? ¿Con qué cosas son, verdad? No se negocian como el baño, las cosas del día a día, pero ¿con qué cosas yo puedo de momento negociar para no saturarlo y no ser sumamente estricto? Entonces, yo diría que es un poquito poniéndolo en un peso para ver qué cosas yo puedo negociar, qué cosas no, y seguir con su estructura diaria. Dependiendo de la etapa de desarrollo, siempre puedes ponerle castigos que vayan acorde a su edad, un minuto por edad. Los castillos largos, de verdad, no funcionan tanto, sino los castillos lógicos o las consecuencias lógicas y naturales, de acuerdo a lo que le hizo. En ese sentido, yo quería aportar también que para tener flexibilidad, primero hay que tener una estructura. Entonces, lo más importante es que en la casa pueda haber una estructura y a partir de esa estructura, ya que el niño tenga internalizado, entonces, se pueden hacer ciertas variaciones. No se va a acostar a la 9, se puede acostar a la 9 y 10, a la 9 y 15. Ahora yo no tengo deseo de hacer como las tareas, pero habíamos pautado que 3 a 4 son lo que tú ibas a hacer. Bueno, pero si ya es regular que lo hace y lo tiene internalizado, se puede flexibilizar. En el momento que la estructura se está formando, es bueno que se mantenga hasta que esto esté internalizado y luego de que esta estructura esté fortalecida. Entonces, se puede tener como esa flexibilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Si no hay más preguntas o comentarios, pues agradecerle a cada uno de ustedes su asistencia, participación, sus preguntas, que siempre pues ayudan a todos y nos ayudan a todos, ¿verdad? A poder reflexionar sobre las necesidades. Le dan las gracias a ustedes, Natalia y Celidé. Gracias por las interacciones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Todo lo que ha aportado, ¿verdad? En la tarde de hoy. Así que, nada, nos despedimos y, no sé, doctora Leonor, si quiere despedir ya la tarde. Dale las gracias a todos por estar con nosotros y recordarles que la semana que viene vamos a empezar reuniones por grado con los padres. Ya más en el ámbito cómo se están desarrollando las clases, qué ustedes ven en sus hijos, cómo la escuela va afinando todos los detalles en este inicio de año escolar, porque ya tendríamos un mes de clases. Entonces, creo que para la primaria van a ser, no la semana que viene, sino la semana de más arriba. Así que esperen esa comunicación y los enlaces para tener ese espacio que va a ser muy importante para seguir afinando este proceso que mientras más afín está la escuela y la familia, mejor experiencia educativa para sus hijos y también para ustedes como padres de sus hijos. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Celidé. Gracias, Natalia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a estar aquí. Buenas tardes.